Con un avance del 40% continúa la obra vial realizada en el sector Metrópolis que comunica hasta Postobón. Esta intervención contempla la realización de 11.547 metros cuadrados de pavimentación que beneficiará a la comunidad del barrio Las Américas, La Tora, Primero de Mayo y Las Camelias. Llevamos un avance de obra del 40%, habiendo empezado prácticamente hace dos semanas, teníamos previsto para el mes y medio, pero yo espero, con la gracia de Dios y nos favorece bastante el clima, terminar antes, terminar antes, dejar la vía en total estado de uso, mejorar la movilidad, darle continuidad a esta avenida que se va a conectar con la avenida 52 del 1 de mayo, de suma importancia para la movilidad de la ciudad. En el sector la comunidad agradece la intervención de esta obra que facilitará la movilidad y el tránsito de los peatones, luego de años en los que solo se realizaban reparcheos, pero no un arreglo definitivo. Nosotros tenemos años de estar acá, se han hecho reparcheos y eso, pero la vía así, en esta forma, nunca se había visto hasta ahora. Pues mejor, sí, porque se mejora todo esto por acá, se valoriza más y me parece muy bien, porque eso es progreso para el sector, el fluido del tránsito y todo va a mejorar. Esta obra es de gran impacto para la ciudadanía y la comunidad de acá, de Las Camelias, del 1 de mayo, de toda la zona que se reúne aquí y que transita por acá. 3.751 millones de pesos son los que invirtió la Alcaldía Distrital para la realización de esta obra que contará con un corredor peatonal y la señalización para una movilidad segura. Se espera que la vía sea entregada en el menor tiempo posible. 3.751